Aquí les dejo seis expresiones para distintas ocasiones. Si a la pandemia quieres contrarrestar, aléjate de lo físico y acércate a lo espiritual. Para un sembrador absoluto, cualquier tierra da buenos frutos. Así como lo has escuchado, el secreto más conocido es el menos practicado. Eso no es cuento tampoco. Quien ha disparado mucho es porque ha leído poco. Hazte un mejor ciudadano. Límpiale el camino al niño. El camino protege a la mujer y ayuda a los ancianos. A la noche la hacen bella la luna y las estrellas. Muchas gracias por el tiempo. Nos vemos en otro momento.